Este es el mejor accesorio para tu centro multimedia Smart TV, con él vas a tener un control total. Te hablo del mini teclado y dodgepad plegable de la marca ASU, un accesorio perfecto para ser el panel de control de tu centro multimedia. Estamos ante un teclado que tiene un diseño plegable en 3 piezas. Se pliega hacia adentro y convirtiéndose en un rectángulo de 15,2 x 9,8 x 2 cm. Su cierre saliere de forma magnética y se siente bastante sólido, pero es cierto que los materiales de plástico son bastante mejorables. Como sistema es perfecto para manejar tu Smart TV o tu centro multimedia. Se vincula mediante Bluetooth 5.0 con salida de doble canal y va a ser compatible con Windows, con Android y con iOS. Dispone de un teclado con configuración español y el sistema de teclas en tijeras es muy muy silencioso. También cuenta con un touchpad compatible con gestos que responde a la perfección y su batería no garantiza más de 200 horas de uso continuado. Si quieres una configuración de teclado y touchpad para tu centro multimedia puede ser el modelo perfecto. Lo vas a poder encontrar a partir de 30€.